Mi favorito, hacer iglús. ¡Es una gran idea! ¡Hagamos uno! ¡Sí! ¿Portacross nos ayuda? ¡Claro! ¡Vamos a jugar! ¡Muy bien! De las estaciones, la mejor del año es. Ya sabes la razón, el invierno está aquí. Hay niños juzgando, muchas cosas que hacer. La nieve está llegando, vamos a jugar, a celebrar. La nieve llegó, el sol fue a descansar. La nieve llegó, para jugar, porque la nieve llegó. Un iglú haremos, un muñeco también, jugando en la nieve, nunca acabará la diversión. La nieve llegó, el sol fue a descansar. La nieve llegó, salió a jugar, a celebrar. La nieve llegó, el sol fue a descansar. La nieve llegó, la nieve llegó, salió a jugar, porque la nieve llegó. ¡Sí!